Por estos días se llevará a cabo el municipio de Chía, reparcheo en el anillo vial y en la avenida Los Chilacos. Al respecto nos habla Rafael Ballesteros, ingeniero de obras públicas del municipio de Chía. Sí, ahí vamos a estar incomodando un poquito a la comunidad con ese tema, pero la verdad es que ya se están presentando unos fallos importantes que es mejor prevenirlos, que después se genere todo este problema ya que hasta que aparece el hueco y aparece el cráter, entonces la idea es que queremos ir adelante, recuperarlo, dejarlo bien demarcado como una de las principales vías que tiene el municipio y también vamos a estar acometiendo nuevamente algunos sectores en el centro y también lo que corresponde a la avenida Chilacos, que ya también está presentando algunos fallos en algunos sectores, entonces la idea es dejar esto en unas condiciones buenas y no llegar hasta el punto de que ya cuando está acabado no se puede pasar, entonces así se arregla, queremos ir adelante en esto con un mantenimiento preventivo y correctivo y mirar cómo dejamos nuestras vías y sobre todo lo que son los anillos principales en unas condiciones de circulación, de comodidad y de confort para la ciudadanía de Chía y que tengamos buenas vías, que es la meta que nos hemos fijado desde esta administración con el señor alcalde. Gracias. 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 Gracias.